Estuve haciéndome algunas preguntas Hay una decisión que quiero tomar Busco sentirme y estar diferente Y así abrazar a mi enemigo de hoy Las cosas de la vida que te pegan fuerte Rencores que aparecen más allá del tiempo No quiero sentir odio nunca más Escapando a mi seguridad Y hoy puedo salir, puedo encontrar Puedo pensar que voy volando hasta ahí ¿Dónde estés? ¿Dónde voy? Llegaré, llegaré, llegaré Las nubes toman formas diferentes ¿O seré yo? Cambiando mi forma de ver Es el pasado que me va dejando Y ese rencor Se rinde a mi paz Recibo un golpe bajo y caigo confundido Levanto la cabeza, cuesta levantarse Tendría que dejar esta farsa Vos no sos Superman La duda y la cabeza, cuesta levantarse La duda y la mente se hacen confidencias Y sin embargo siento que este es el camino No voy a volver atrás No voy a volver atrás Sé que estoy cerca Y hoy puedo salir, puedo encontrar Puedo pensar que voy volando hasta ahí ¿Dónde estés? ¿Dónde voy? Llegaré, llegaré, llegaré Y hoy puedo salir Puedo encontrar, puedo pensar Puedo pensar que voy volando hasta ahí ¿Dónde estés? ¿Dónde voy? Llegaré, llegaré, llegaré Llegaré, llegaré, llegaré Llegaré, llegaré Llegaré, llegaré Llegaré, llegaré